Pero ahora nos trasladamos hasta la comuna de San Bernardo y es ahí donde se generó también una especie de enfrentamiento cuando efectivos de carabineros estaban patrullando en las inmediaciones del hospital El Pino. Es ahí cuando se percataron que habían unas personas en un vehículo, un Mercedes-Benz de color blanco, en una actitud sospechosa. Los carabineros verificaron que esta patente tenía encargo por robo de hace algunos días y es ahí cuando fueron a fiscalizar a estas personas, tres individuos que estaban en este vehículo, que uno de ellos sacó un arma con la intención de agredir a carabineros. Es en ese momento cuando los policías sacaron su arma para poder defenderse de esta situación, hiriendo a uno de ellos, al que lo estaba amenazando, en su brazo. Esta situación generó una persecución que terminó cinco cuadras más adelante. Tenemos declaraciones también, yo los quiero invitar a escuchar aquellas palabras. Lo relevante de este procedimiento precisamente es que hay dos menores, dos adolescentes que participaron en el delito, que están detenidos. Se está investigando actualmente su participación en otros delitos y una cantidad importante de patentes que estamos verificando a través de nuestro servicio especializado. Si hay vinculación a otros hechos delictuales. Claro, preocupante es que de estas tres personas detenidas, dos sean menores de edad. Una información que por supuesto estaremos ampliando posteriormente.